Y en el penal, pues al principio nosotros los estudiamos, no te puedo decir que no. Nosotros los estudiamos, pero igualmente allá adentro ya es una intuición, como siempre lo he dicho. Le hice pensar a él que me lo iba a tirar al palo izquierdo, pero vi los minutos, vi el concepto del partido y hay que jugar con todo eso. Dice que me lo iba a jugar y me lo quedé quieto y bueno, le dio suave a la mitad, digamoslo así. Y pude atajarlo, digamos que nos vamos con un empate, porque pudimos hacer más nosotros, teníamos el partido controlado. Pero bueno, no se pierde, se suma y eso es lo importante, sumar. Esperemos que sea ganar en casa, porque lo necesitamos para ponernos arriba, porque sabemos que tenemos torneos internacionales y queremos nosotros estar un poco más tranquilos cuando salgamos a jugarlo. Pero bueno, como te digo, se va mejorando poco a poco, se nota la mejora. Y si no se puede jugar, lo igualamos en competencia, en correr y en meter, vulgarmente como se dice, y no perder, eso es lo importante.